Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Yo soy Elena y hoy tenemos un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. Debería de haberme cambiado de ropa porque había grabado otro vídeo con esta misma camisa y el mismo día, pero bueno, da igual, no pasa nada, ¿no? Hoy tenemos un vídeo que hace muchos os lo pregunté y la verdad es que no lo llegué a hacer porque, no sé, no me apetecía grabar básicamente y tenía muchas cosas que hacer. Hoy he dicho, pues lo voy a hacer porque, hombre, ya que lo he puesto, pues os lo voy a responder. Son cosas que habéis supuesto de mí en mi Instagram y que habéis dicho que yo, bueno, que creéis que soy así y que, bueno, pues puede que sea verdad, puede que sea mentira. Ahora lo vamos a saber. Vale, una cosa que me habéis preguntado mucho es que sí, o sea, que estudié bellas artes. O sea, no que habéis preguntado, sino que habéis dado por hecho. No, no he estudiado bellas artes, he estudiado diseño gráfico y ahora pues estoy haciendo el máster en 3D, ya lo sabréis alguno. Así que no, no estudié bellas artes. De hecho, tenéis un vídeo que os explico sobre si bellas artes o diseño gráfico y cuál es mi opinión. Oye, que las os están bien, que aquí ya cada uno lo que quiera y a lo que se quiera dedicar. La siguiente que me preguntaste es que soy muy organizada. Bueno, eso es un poco discutible, de hecho, ya, podría ir por mi casa y preguntar si soy organizado o no. A ver, lo soy a veces y lo soy a veces no. Es decir, a veces digo, uff, lo tengo un poco de desastre, lo voy a organizar. Pero sí que es verdad que soy muy organizada a la hora de trabajar en el sentido de hoy hago esto, mañana hago esto y pasado hago esto, ¿vale? Y sí que me lo organizo mucho, de hecho, tengo un cuadernito donde me voy poniendo los encargos que tengo y lo que hago cada día y lo voy pensando. Eso sí, otra cosa es ser organizada, de tenerlo todo muy ordenadito. Eso, bueno, no sé, depende del día, yo creo. Y también me preguntáis que soy muy trabajadora y ordenada. Eso sí que es verdad, sí que es verdad, o sea, sí que lo creo, que soy muy trabajadora. Y me gusta mucho aprender cosas nuevas y estar todo el rato como haciendo cosas, haciendo cosas. De hecho, hay días cuando digo, hoy no voy a hacer nada, hoy día vaguerío, hoy no pienso hacer absolutamente nada, lo paso mal. Sufro, sufro. De hecho, acabo siempre haciendo algo, acabo siempre dibujando o haciendo algún encargo. Porque no puedo, es como que lo paso mal. Digo, Dios mío, es que me estoy sintiendo mal por no hacer nada. Y sí, sí me gusta mucho trabajar y me gusta mucho dibujar. De hecho, no puedo, o sea, siempre tengo que estar editando algún vídeo o haciendo algún encargo. Lo llevo fatal. Otra cosa que me habéis preguntado. ¿Vos que de pequeña o de chica odiabas a tu hermana? Ella me sigue odiando, así que yo también la tengo que seguir odiando, no es broma. Sí, sí que es verdad que ahora nos llevamos un poco mejor. Por cierto, si queréis que salga mi hermana algún vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Además, quién sabe, igual me tengo que ir pronto a Madrid y no puedo grabar un vídeo con ella. Así que dadle like a un vídeo que tengo, donde os dije que si conseguíamos mi like, quizás me motive un poquito. Pues haré un vídeo. Así que acordaros de eso. A mí me habéis preguntado que soy una adicta a Netflix. Y la verdad es que Netflix lo tengo desde hace muy poco. Siempre he sido de HBO y Amazon Prime. Y no soy de ver muchas series ni muchas pelis. Solo me pongo en plan, rollo, después de comer, me veo un episodio de alguna serie de más cortitas. Rollo Press, The Office o Motherfabry o alguna de esas. Luego sí que es verdad que quizás por la noche me pongo a ver. Pero tampoco es que soy de esas de que está todo el día viéndolo. O sea, ni mucho menos no soy de esas. En cuanto a salir y quedar, sí que soy de quedar. O sea, quiero decir, soy un mix, eh. Tampoco soy una fiestera de la vida ni que sale a tope porque no lo soy. Y mis amigas saben que no. Pero tampoco soy la típica que se queda siempre en casa. Soy un término medio, básicamente. Ni una cosa ni la otra. También habéis dicho que estoy dibujando todo el día. Y como os he dicho antes, sí. O sea, que me sale solo, eh. No es que yo lo busque. Es que, no sé. Me acaba saliendo solo, la verdad. Habéis preguntado también que me he metido en un estilo y que te sale ya siempre ese. Este yo diría que no. Porque al revés, como que sí que es verdad que tengo un estilo y lo hago. Pero básicamente porque me gusta. No porque no pueda salir de ese. De hecho, pues sí que es verdad que he tenido proyectos o encargos, ¿no? Que ha sido de otro tipo de estilo. Y lo he hecho sin ningún problema. O sea, que en ese sentido no. Pero simplemente porque me gusta. Esta persona me ha encantado porque me ha dicho que canto muy bien. Flamanta Israel. Muchas gracias. Ojalá sea cierto, pero no. Canto muy mal. Pero me encantaría cantar muy bien. La verdad es que no. De hecho, cuando voy a los karaokes... Que no, que canto muy mal. O sea, bueno, a ver. Yo sinceramente tengo la esperanza de que con mucha práctica, al igual que el dibujar, con mucha práctica, eso se puede mejorar. Y eso es lo que yo hacía. Cantaba mucho. Porque yo decía, con práctica algún día cantaré bien y llegaré a operación triunfa. Pero no. No. Para el cantar... Mira que canto, ¿eh? Pero no consigo mejorar. No sé si es que también puede ser que tampoco cantar por cantar no te va a hacer mejorar. Oye, qué bonito me ha quedado. Cantar por cantar no te hace mejorar. Y creo que es verdad. O sea, tienes también que... O sea, no por dibujar siempre lo mismo o por dibujar algo sin saber lo que estás dibujando, cómo hay que dibujarlo bien, pues no vas a mejorar, ¿no? Creo que me pasa a mí un poco eso. El caso es que no. No se me da bien. Este también me ha hecho mucha gracia y habéis sido varios los que habéis preguntado eso. Y es que creéis que soy muy alta. Y me he quedado en plan... No. De hecho, puede ser porque ahora que lo he visto, plan... De hecho, hay gente que me decía, jolín, pensaba que eras más alta. Y yo, pues no, la verdad es que mido 1,62. ¿Qué va? Soy totalmente... O sea, normal y consciente. Yo creo que igual me ves por la calle ni te enteras de qué soy yo. Porque soy una persona muy normal y consciente en cuanto a estatura y composición del cuerpo y todo. O sea, no. Otra cosa que me habéis preguntado, y ese también ha sido mucho, que soy tranquila y tímida. El de tranquila... Para nada. O sea, absolutamente para nada. Soy súper nerviosa y súper culinquito en el sentido de que tengo que estar como todo el rato moviéndome y me pongo súper nerviosa para las cosas. O sea, para nada, para nada, para nada. Soy súper tranquila. De hecho, todo lo contrario. Me tengo que relajar, me pongo muy nerviosa muchas veces. Así que en ese sentido, no soy tranquila menos cero. Va, menos... No, menos cero no, porque no tendría sentido. Pero vamos, menos dos mil. Nada, cero. Y lo de que soy tímida, puede que al principio lo parezca. Porque sí que es verdad, como que a los primeros minutos os puede dar la sensación, pero luego cuando habláis conmigo... No vosotros, quiero decir alguien, ¿sabes? En plan por la calle. Como que al revés. Doy la sensación de que soy como muy sociable y muy habladora. De hecho, lo soy, muy habladora. Y, o sea, como que soy tímida, puedo aparentarlo, pero no, no sé. Es que hay gente como que dice que sí y otros dicen que al revés, que yo no parezco para nada ser tímida. Entonces, no sé. A ver, yo creo que ni una cosa ni otra, la verdad. Es un término medio. No sé. Ese también me llamó mucho la atención. Que eres súper dulce y siempre estás dando abrazos y besos. Este tampoco. O sea, soy súper seca, súper cero abrazos, cero abrazos, cero besos. O sea, yo tengo una amiga que me vacila siempre porque siempre intenta darme un abrazo y un beso. Y es como, a mí no me des nada de eso porque yo no quiero ni me hace falta. Soy, o sea, no es que de personalidad sea muy seca y muy así como muy, no sé cómo explicarlo. O sea, que sí soy muy alegre, ¿vale? Eso no, no os equivoquéis. Yo soy muy alegre, pero no soy cariñosa ni dar abrazos por la vida, ni besos, ni nada. O sea, cero, ¿eh? Pero vamos, atrás, atrás. O sea, vale, que si queréis sí os le doy, pero soy cero de eso. No me gusta nada. Otra pregunta que me habéis hecho es que me importan mis seguidores. Y mucho, de hecho, bueno, aunque soy un poco pasota en redes sociales, ya os habréis dado cuenta, en plan, que no soy muy espondera y tal. Sí creo que soy lo más importante y que la causa de lo que esté aquí y esté ahora grabando vídeos o subiendo, tenga ganas de hacer este tipo de cosas, sea gracias a vosotros. Entonces, como que siempre he estado muy agradecida en ese sentido. Sí que soy, bueno, yo creo que todo el mundo debería de ser muy agradecido con sus seguidores porque, básicamente, sin ellos uno no podría, pues, estar haciendo lo que está haciendo. Que se me ha quedado la tarjeta sin memoria, vaya. He tenido que volver a grabarlo, se me ha parado de sopetón. Más preguntas que me habíais hecho. Ah, esta pregunta me ha hecho mucha gracia. Parece que esta persona me conoce de toda la vida. Y tu color, no la conozco, ¿eh? De verdad que no conozco a Lucía 110, pero ha puesto... Tu color favorito es el rosa. Ha puesto jaja de broma, en plan, ya lo sabía. Dice, eso está claro, que se te daban mal las mates. Y totalmente, o sea, era la peor asignatura de todas las matemáticas. Hombre, quizás igual como lo típico, que se suele dar mal. Es que se me daban muy mal, de hecho, me gustaba incluso más... Que se me daban mal y no me gustaban, porque, por ejemplo, igual la química o la física... Se me daban mal, pero bueno, por lo menos algo de interés tenía, en plan... Bueno, me parecía como más entretenido, ¿sabes? Pero las mates es que no había por dónde pillarla. No sé si es que no me gustaban, pero para nada, ¿eh? Para nada. O sea, odiaba las matemáticas. Sé que no debería, igual no debería decirlo. No soy un modelo a seguir para eso, pero no me gustaban y se me daban bien. Pero lo de que se me daban bien... Siempre he sido una buena alumna, por cierto, que no me habéis preguntado. Pero siempre he sido de sacar buenas notas, ¿vale? Siempre he sido lista. No, es broma. O sea, sí, sacaba buenas notas, pero básicamente, por lo que me decían, es porque estaba como trabajando mucho, ¿vale? No porque era lista. Tonta. Soy tonta, pero trabajadora. No, es broma. Pero es verdad. Siempre se me han dado muy... Jesús Balbontín dice que eres muy graciosa y muy infantil, pero así es como nos gusta el enado. Me ha gustado mucho ver tu respuesta, Jesús. Sí que es verdad que puedo ser bastante infantil a veces, pero yo creo que... O sea, no infantil y infantil le estar haciendo mucho el tonto, sino... Hombre, yo creo que eso, por ejemplo, creo que este año, como que lo he ido, estoy siendo como más madura en la vida. No sé por qué. No sé si es porque acabo la universidad o qué. Pero sí que siento como que he pegado un pequeño cambio en ese sentido. Pero yo creo que parte de eso es porque soy bastante inocente y me creía absolutamente todo antes y ahora ya quizás no tanto, pero sí que es verdad que era bastante como niña pequeña, por así decirlo. No sé si es esta... Sí, era más o menos así. Bueno, y hombre, a ver, más o menos lo sigo siendo. Quizás no tanto, pero sí, más o menos. Y me habéis preguntado también que todavía no vivo de YouTube o de Instagram. De YouTube está claro que no, ya os lo digo yo. No vivo de YouTube. Esto lo hago porque al final he cogido cariños, he cogido cariños y he dicho, no voy a dejar de grabar vídeos. Como veis, nunca he fallado, siempre he estado grabando vídeos. De hecho es porque me gusta mucho. Y de Instagram tampoco, de hecho, no suelo aceptar cosas porque me han llegado muchos mensajes de que haga productos de relojes o de pulseras o no sé qué y yo creo que no tiene nada que ver con lo mío. Pero sí que podría decir que gracias a YouTube y de Instagram estoy viviendo de ello porque realmente todos los encargos o proyectos o cosas que he tenido han salido de gente que me ha encontrado de Instagram y de YouTube. De hecho, la tienda online, creo que la gente que compra en mi tienda online venís de Instagram y de YouTube, ¿no? Entonces es como, sí, pero no. Porque realmente sí que estoy viviendo de ello pero no justamente y específicamente de esas redes sociales sino gracias a esas redes sociales. Entonces es como, sí, pero no. Es un quiero y no puedo, ¿no? Bueno, no, o sea, tampoco es un quiero y no puedo, no sé. Es como sí, pero no. Luego me habéis también preguntado, creo que es la última ya, ya la última de todas es que, o sea, estas preguntas sí que me las habéis repetido como mucho, siempre todas las mismas. Que siempre quieres que te salgan las cosas perfectas. Sí que, quizás, no considero que sea una persona excesivamente perfeccionista sino más bien detallista, puede ser. O sea, no, o sea, porque creo que conozco a gente que es más perfeccionista que yo en ese sentido pero sí soy la típica que no le gusta dejar las cosas a medio hacer. Lo llevo muy mal cuando, por ejemplo, incluso para la universidad o algo que tengo que hacer, por ejemplo, proyectos en 3D, ¿no? Y nos dice el profesor, bueno, no pasa nada si no lo acabáis y es como, no puedo entregar algo que esté sin acabar. Es que no puedo, o sea, no puedo. Necesito entregarlo acabado porque si no es como que, ¿cómo voy a entregar algo que no está acabado? Es como que para mí no entra en mi cabeza, ¿vale? Es algo que no tiene sentido. Si lo entrego ya, lo entrego hecho. Entonces es como que quizás eso también viene del ser trabajadora. Puede ser, no lo sé. Pero en cuanto a ser perfeccionista, no lo sé hasta qué punto. Porque, claro, me gusta a veces que las cosas, no sé, como que siento que tan perfecto a veces no queda bonito. O esa es mi sensación. Y creo que conozco a gente que es más perfeccionista que yo, entonces yo no me considero excesivamente muy perfeccionista. Así que, pues nada. Yo creo que hasta aquí todas las preguntas. O más o menos las más importantes, ¿no? O las que más me han llamado a mí la atención. Y o las que más creo que tenían que ver conmigo. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Acordaos de darle like. Mirad qué chula la tirita que me he hecho. Por cierto, ¿habéis visto? Me estoy cuidando las manos. La cosa, me mordía mucho las manos y ahora ya no. Me las estoy cuidando para vosotros. Para que los vídeos sean mucho más bonitos cuando salga el iPad con mis manos. No os quejéis, ¿eh? No os quejéis que lo hago por vosotros. Oye, nada, eso, que... Bueno, y esto es porque me he quitado un poco anoche sin querer. Yo que dije, no me voy a tocar la mano porque voy a grabar un vídeo y quiero que se vea bien la mano. Pues toma, me hice eso. Parece que tengo un imán para esas cosas, pero bueno. Acordaos de darle like, de suscribiros a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.